Emi Flow Como que desarte me enamora Ven y báilame, mujer Y esta noche te quiero tener Ven y báilame, mujer Si te gusta como bailar con que tú eres tú, yeah Ven y báilame, mujer No te alejo de ver con que Ven y báilame, mujer Y esta noche te quiero tener Ven y báilame, mujer Si te gusta como bailar con que tú bailas muy bien Ven y báilame, mujer No te alejo de ver con que Mi mente no me ayuda, menos tu hermosura, qué locura Mi mano tiembla, mi cuerpo suda Princesa, qué belleza, naturaleza Mi estado cambia, wow, wow, wow Si tú me besas, me muero Si te loco, eres cosa loca Eso flujo, no te deja de escapar Me vuelve loco, besa tu piel Poquito a poco Y me descontrola, baby, sí Cuando me loco Ven y báilame, mujer Y esta noche te quiero tener Ven y báilame, mujer Si te gusta como bailar con que tú bailas muy bien Ven y báilame, mujer Ven y báilame Es que me gusta como baila porque tu bailas muy bien Ven y báilame Ven y báilame Nos daremos bien con ti Quiero quedarme toda la vida junto a ti Expresarte que eres solo para mi Un cariñito y un besito para que te sientas feliz Por eso no lo dudes, ven y baila para mi mami Ven y mueve tu cadera, niña consentida Futa prohibida, la noche larga, semana fría Besar tu labio, cojar tu tía Sentir tu cuerpo baby, quien lo diría Esto es para ti mami En mi flow Churriza Ven y báilame Esta noche te quiero tener Ven y báilame Si me gusta como baila porque tu bailas muy bien Ven y báilame Ven y báilame Nos daremos bien con él Nos daremos bien con él Ven y báilame Ven y báilame